A esta hora en Santander continúan en recuperación el niño de dos años y medio y su abuelo de 76 que fueron impactados por una motocicleta en un accidente en el barrio Villabel de Florida Blanca. El menor recibió atención médica por una herida abierta de 8 centímetros y es intervenido quirúrgicamente a esta hora por una grave lesión en su ojo derecho. Esto en la clínica foscal de ese municipio. Mientras tanto su abuelito se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander por un fuerte golpe que recibió en su cráneo. La dirección de tránsito de Florida Blanca confirmó que el motociclista no se encontraba en estado de embriaguez. Sin embargo, no tenía ni SOAT ni técnico mecánico al día.